vikers cómo está yo estoy muy feliz de la historia más con ustedes como vieron el capítulo anterior el capítulo 5 este es el 6 mi hermana se metió no sé estaba grabándoles a ustedes y se metió bueno ella dijo que se lo quería instalar porque le pareció que habían muchísimos juegos como verán hay muchos más que en las otras mascotas virtuales y flujo abs y le pareció muy bueno qué onda qué lindo perrito bueno entonces me pareció muy bueno y se quiere con él y quiere jugarlo entonces yo tenía pensado acá es cuando vos salí y vos seleccionas a que te conectas por google yo no tengo internet uso no puedo ni conectarme ni aleatorio ni por google como amiga en google maps más voy a jugar con ella nos vamos a conectar y vamos a hacer eso a este sí no tengo jugar con alguien con internet ahora vamos a intentar jugar este que mostró así poquito pero creo que es de rapidez a potatoes estable o a 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 Bueno, estamos aplicando. ¿Qué asco? McDonald's, fue a Amanda Marcos. Hay que limpiar eso. Fideos, agua hervida, tomate para la salsa y fideos. Milk, mi cuadra, sal helado, yo les dije, sal helado super cheto, ay no salió un cupcake. ¿Qué se puede comprar? No, no se me pinta comprar nada. Ahora vamos a jugar este juego. Quiero sumar un récord mayor. Mi hermana también les dijo que yo era muy rápida en este juego, se los confesó. Pero no sé por qué mi tablet se traba y no me toma bien las cosas. Está vieja mi tablet, me la trajeron en 2015, en enero. 3 de enero para ser exactos. No. 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 Se me cansó el verso derecho El helado del cosito de Movisem Ah, me cansé Se me cansó ese brazo de encima Este sí tiene récord 80 Qué truch este récord Hicimos 80 monedas No logré ganar nada más Comenten que Vamos a ir a la tienda Y ustedes pueden decir Quiero que me compren la remera del minuto tal Y así ahora yo se los muestro Para que ustedes me guían Y los voy a mandar siempre a elegir outfits En el capítulo 6 principalmente No hay mucha variedad Este es el muestro Le caí de todos colores Le caí de todos colores De cada uno de colores múltiples Blanco debería ser Abrirme los ojos Abrirme los ojos Ay, estos juegos Y estos juegos nunca se los presenté Se me dio vuelta la pantalla Ah, pero estos juegos como que no se los presenté completos Este me da 10 Van a ver que ahora dice 73 Yo sonándome los pies Yo no me sueno las manos Me sueno los dedos No sé si el error No registré si el error fue mío O de la tablet Eso fue mío 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 Gracias por ver el video. Ah, hice lo mismo. Más rápido. Más rápido, no frenes. No sé. Estoy a tratar de no jugarlo. Si ustedes quieren que lo juegue, lo voy a jugar. Si no, no. Cada uno trae una moneda. En uno están potenciadores. Solo hay dos potenciadores. Los de las pelotas, que son, creo que verdes. Y después están los rojos. A ver, no. El verde, sí, el verde es en la pelota no hay. El rojo es el que saca los cosos azules. Tienen que mandarlos en diagonal. Con la punta, ven. Con la punta, ven. Con la punta, ven. Si lo gano, le tienen que compartir a 10 personas de su lista de WhatsApp, de sus contactos, el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los que requieren tres o dos o tres golpes. Los que requieren tres golpes son los que tienen el coso rojo. Y los que requieren dos, no tienen el coso rojo. Y cada uno tiene una cosa diferente. No sé cuál es cuál. A ver, observemos. Este, el que tiene el coso rojo, ese nos dio a ver... Ahora, cuando lo golpeé. A ver este. No. Este golpea el que está arriba del coso de Moisés, ese. No, no, no. No necesariamente te dan potenciadores. Qué mierda. Es al azar. Yo creí que tenía que ver con eso. Capaz es solamente si le das todos los golpes juntos. Bueno, Vickers, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima. Espero no... No, no estar mil años con este video. Porque si no, no puedo llegar a 15 minutos. Llego con esta pelota sola. Ay, no, 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 no. Sí. Bueno, Vickers, hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.